Sin quererlo y en destiempo, la clase política priista volvió a reunirse para ungir a un nuevo líder. La inesperada salida de Alonso Landeros fue tan inesperada como la llegada de Tonatiuh Salinas a la dirigencia estatal. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que los 450 consejeros políticos estatales se unieran en una sola voz y eligieran sin mayores preámbulos a su nuevo dirigente. Sin embargo, no todo fue tan terso ni dentro del script. Muy temprano, un reducido grupo de priistas se manifestaban a las afueras de la sede estatal y pedían, a grito abierto, espacio para un nuevo aspirante. Nosotros ya no queremos un gobierno de un dirigente de dedazo, como siempre lo han puesto, no queremos más casos como el de Landeros. Nosotros queremos un dirigente del pueblo, por eso estamos proponiendo al licenciado Meléndez para que sea el presidente del PRI estatal. Y fue tan fuera del script, que de los gritos se pasó a los empujones. El hermano del diputado local Ricardo Carreño, Héctor Carreño, junto con otros más, intentaban abrirle paso a Tonatiuh Salinas, quien a plena carrera logró entrar. Adentro, Jesús Menéndez se registraba sin poder cumplir con los requisitos. Sin embargo, la negociación se dio e igual de rápido como llegó, así declinó Menéndez a favor de Salinas. A partir de ahí, todo fue miel sobre hojuelas. Los discursos, los aplausos y, sobre todo, la llegada del nuevo líder PRIista, Tonatiuh Salinas, quien en hora se convirtió en el nuevo baluarte e ídolo del PRIismo estatal. Este proyecto va a refrendar, y así lo hará, al PRI no solamente como la primera fuerza política, sino en el futuro cercano, en el 2015, como la mejor opción dentro del concierto de partidos, será la opción del revolucionario institucional. Con imágenes de Jorge Vázquez, Rafael Pinzón, Agencia Cuadratin.